El cantante Vicente Fernández JR anunció en sus redes sociales que declinará en sus aspiraciones a una candidatura independiente para la gubernatura del estado de Jalisco. Texto para FB. Quiero compartir con ustedes mis intenciones de ser candidato a la gubernatura. No voy a hacerles el trabajo a quienes quieren que las cosas sigan igual. Las cosas en Jalisco tienen que cambiar. Te invito a ver mi mensaje, se puede leer en un mensaje de su cuenta oficial de Twitter.